Era época de guerra en Nicaragua, allá a fines del siglo pasado. Mucha gente del pueblo se enrolaba para ir a defender la patria. En los cuarteles el movimiento era general. Los reclutas marchaban desde muy de mañana y los soldados practicaban el tiro al blanco toditito los días. Ramírez Felipe. Presente. Otero Juan. Venavides Lorenzo. Venavides. ¿Por qué contestan los dos al mismo tiempo? Porque yo me llamo Lorenzo Benavides. Yo también me llamo Lorenzo Benavides. Bueno, bueno, bueno. Dígale al imbécil ese guardia que está golpeando ahí con esa barra en que se calle. Y ustedes ya buscaremos la forma de diferenciarlo. Sí, hombre. Los dos se llamaban Lorenzo Benavides. Los dos reclutas se llamaban del mismo modo. Y los dos estaban enrolados en las fuerzas que iban al Namasihüe. Nada más que, como vamos a ver más adelante, uno de ellos era muy valiente y el otro era un cobarde. Pero lo vamos a ver en después. Todos ustedes han oído hablar de Namasihüe. Dicen, y a mí no me cree Iván, dicen que fue una gran batalla. Sí, que las fuerzas nicaragüenses vencieron a Honduras y El Salvador juntos. Eso dicen, aunque para ser sinceros, pues, hay muchas batallas que la historia cuenta y que han sido puras escaramuzas. Pero, en fin, digamos que es verdad lo de Namasihüe. Digamos que no fue propaganda de los liberales que vivían cepillando al presidente Zelaya y haciendo creyer que era un gran hombre. Pero bueno, déjenme seguirles contando el cuento del hombre este. O mejor dicho, de los dos hombres estos. De los dos Lorenzos Benavides. ¡Benavides, Lorenzo! ¡Vente, mi señor, al orden! ¿Qué se hizo el otro Lorenzo Benavides? El otro recluta. En la cocina, señor, no puedo manejar el rifle. Y se cansa mucho cuando marchan. Es bien plano, además. Y es muy débil. No sirve para soldados de línea, mi gente. Menos mal, porque es una vaina tener a dos hombres que se llaman del mismo modo en un mismo pelotón. Benavides, usted va a ser mi ayudante de hoy en adelante. Quiero que pelee junto conmigo en la guerra. Espero que no tenga miedo. Ni se vaya a meter un ajo ya sabe dónde para darse calentura. Pronto tendremos que marchar a Namasihüe. Al orden, mi teniente. Y muchas gracias. Dígale a ese estúpido que está trabajando ahí que va a votar el galerón. Inmediatamente, señor. Y además ocupe su puesto. Desde hoy usted es mi ayudante personal. Ocupe ya su puesto. Unos días ni después, aquella tropa estaba en guerra. La tropa nicaragüense peleaba en Namasihüe y junto a aquel teniente iba Lorenzo Benavides, el valiente. El otro Lorenzo Benavides se había quedado de cocinero en el comando chinandega. Benavides, de aquella loma nos atacan fuertemente. Mandea a Rodríguez por el flanco izquierdo y a Rojas por el flanco derecho. Pero no podemos llegar a la loma. Se necesita mucho riesgo y mucho valor. Puede cuidar conmigo, mi teniente. Es preciso llegar a la colina y tirar una bomba. Una candela de dinamita. Yo voy, mi teniente. Usted va a la patria, sabrá recompensarla. Usted cúbreme, mi teniente. Yo voy hasta la loma a poner la candela de dinamita. Buena suerte, Benavides. Que no se le pegue el raso cuadradol, porque es mala suerte. Yo recomendaré su ascenso cuando todo esto termine. Buena suerte. Aquellos fueron momentos de tensión. El soldado Benavides ni lo pensó. Desafiante con las balas y escondiéndose entre los matorrales, logró llegar al pie de aquella loma que ocupaba el enemigo. Y gracias a él se logró vencerlo. Y un rato más tarde, una detonación tremenda hacía huir a las tropas. Lo logró, lo logró, lo logró. Este hombre merece no una medalla, sino varias medallas. Este Lorenzo Benavides merece ser general. Él solito ha ganado esta batalla. ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Contemos los puertos y recojamos el botín de guerra! ¡Vamos! Por tanto, el otro Lorenzo Benavides, el de Telica, estaba en la cocina del cuartel en Chinandega, cocinando frijoles y café negro. Buena idea el hecho. ¿Y a qué horas están los frijoles? Ay, no, jodido, esperense, jodido. Usted habló en la taca bien pensando, no jodan, hombre. A la brita qué mejor andar peleando que estar en esta cocina, pendeja. Dicen que mañana viene la gente de la masiva, hombre. Y dicen que el otro Lorenzo Benavides se portó gallo. Fue el que mejor peleó. Nada más que última hora lo mató una bala enemiga. Hombre, qué vaina, jodido. ¿Lo mataron al otro Lorenzo Benavides, pues, hombre? Lo mataron, pero fue un soldado valiente. Muy valiente. Dicen que ya lo tenían ascendido a general. Y era general, jodido. Se ganó el rango general. Entonces, ¿qué es después que ya la guerra terminó? Así es que pronto puedo volver a Telica, mi pueblo, jodido. Qué alegre, jodido. Voy a volver a mi pueblo, a Telica. Telica, mi lindo pueblo. La guerra terminó cuando Nicaragua logró vencer a sus enemigos. Lorenzo Benavides fue ascendido a general. Pero de nada le sirvió. Es decir, no pudo lucir su rango porque a última hora cayó como un valiente. Una bala le dio en el pecho muriendo instantáneamente. Murió el general Lorenzo Benavides. Pero, ¿agora van a ver lo que pasó? La muerte del general Benavides la supieron los hombres que andaban con él. Pero naturalmente, los partes de las batallas llegaban a Managua y todo el país sabía quiénes eran los más valientes. Y sabían también de la fama ganada por el general Lorenzo Benavides. Y en Telica, lugar donde vivía la familia del otro Lorenzo Benavides, aquel que estaba de recluta. Creyeron que el general era el Lorenzo Benavides de Telica. Y todo el pueblo se juntó para darle una bienvenida como muy pocas se han visto. ¿Se fijan? Es que los teliqueños somos valientes. El mejor general de la guerra tenía que ser un teliqueño. ¡Lorenzo Benavides! ¡Ah, no, niña! Si los Benavides han sido valientes toda la vida. ¡Ah, claro que sí! ¡Ay, vieras qué recibimiento se le va a dar a Lorenzo! ¡Bien hecho general! El domingo viene a Telica y le van a hacer una gran fiesta. ¡Está bueno, niña! ¡Está bueno! ¡No! ¡Hay que premiarlo por su valentía! Y así fue. En Telica le hicieron un gran recibimiento a Lorenzo Benavides, al que no era general. Hombre, este se quedó callado. Todo el pueblo lo miraba con gran admiración. Era nada menos que el general Benavides. ¡Viva el general Benavides! ¡Viva el general Benavides! ¿Qué pierdo yo, hijo? ¿Qué pierdo yo? ¿Para qué? ¿Para qué es un baboso, pues? Yo nunca he disparado un tiro, pero si me confunden con el otro Lorenzo Benavides, pues es cosa de ellos, estos pendejos. A mí me gusta que crean que soy general, jodido. ¡General, jodido! ¡Viva el general Benavides! ¡Viva el general Benavides! Y así fueron pasando los días. Pasaron meses, pasaron tres años. En el pueblo todos saludaban a Benavides en esta forma. ¡Adiós, general! ¡Dios, hombre, adiós! En todas partes que lo encontraban, en la plaza, en la iglesia, en el río. ¡Adiós, general! ¡Dios, linda, adiós! ¡Adiós! 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 Bueno, pero, como ustedes saben que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Un día y tanto se supo todo en el pueblo. Toditito el parche. Un viejo oficial de la guerra llegó a Telica y se dio cuenta de aquello. Él vía peleado al lado del general Benavides y se dio cuenta que aquel hombre no era el general Benavides. Y entonces se fue a hablar con el presidente José Santos Zelaya, que en ese tiempo gobernaba Nicaragua. Y le habló así. General, en Telica hay un Lorenzo Benavides que no es el general que peleó en Namasigüe. Y todos le dicen general creyendo que es el mismo. ¿No cree usted que debemos desenmascararlo? ¿Quién es ese, teniente? Bueno, pues un Lorenzo Benavides que fue recluta y nunca pudo llegar a nada, porque cada vez que hubo una batalla se metía un ajo donde usted ya sabe, para que le diera calentura. A última hora para ocuparlo, pues lo mandé a la cocina del ejército. Y ahora la gente cree que es el general Benavides, ¿eh? Así es, señor. Y todos le llaman general. Yo peleé personalmente con Benavides. Y le aseguro, general, que ese no es el que peleó a mi lado. Yo creo que debíamos darle al general el mérito que merece. Precisamente para respetar su memoria. Ay, déjelo, teniente. De todas maneras, el general Benavides está muerto. Y desde la otra vida se ha de estar riendo de todo esto. Ay, déjelo que se quede, general Porchiripa. De todas maneras, la noticia se regó en Telica y en todo Nicaragua. Aquel vivo se quedó con el rango de general. Pero todos sabían que había sido cocinero. Y el general Benavides era otro y el que por valiente había muerto en Namacigüe. Ya saben ustedes cómo es la gente. Desde aquel día, la gente empezó a fregar a Lorenzo Benavides. Y cuando lo encontraban por las calles de Telica, le gritaban. Adiós, general Chiripa. ¿Cómo me decís, jodido? Yo te voy a enseñar. Espérate, pendejo. Adiós, general Chiripa. Chiripa es tu madre, pendejo. No jodas. Espérate a ver si no te reo la cabeza, jodido. Espérate. Ya saben ustedes cómo es la gente de Fregona. Lorenzo Benavides las pagó caro. Se quedó general Chiripa pa' toda su vida. Tú estás como vos, güicho. ¿Ah? ¿Te acordás cuando se fue Mirandita? Chepito te señaló con el dedo pa' grabador. Por Chiripa. Ahí estás todavía. Ahí nos vemos, Juliberto.